Gira Ficunam 2024, Noches Ficunam presenta No me arrepiento de haberme enamorado Porque yo me sentía muerta en este lugar La palabra libertad nunca me llegó a doler tanto Como me está doliendo ahorita, ¿no? Y verla triste, pues se duele, ¿no? O sea, es mi chavo y me tiene miedo Y esa parte de mi vida es la que realmente me avergüenza, ¿no? El no haber estado con mi chavo, no haber sido un padre para mi chavo Una de mis ilusiones es devolver algo que se me dio aquí en la cárcel Regresarlo en otra cárcel Pero no entrar como interno Entrar como visita para dar algo que se me dio Interno Estreno Miércoles 20 horas